Jornada de pérdidas moderadas para el IBEX 35, no obstante, el selectivo español ha caído menos que el resto de grandes índices europeos, lo cual demuestra la fortaleza de la bolsa española, al menos en el corto plazo. No obstante, los analistas nos dicen que todo dependerá de la sesión del jueves, cuando hable Mario Draghi, y del comportamiento del IBEX en esa sesión y en la del viernes también será muy importante. Técnicamente podría buscar apoyo en niveles de 8600 puntos y mientras no pierda ese nivel de precios no habría que temer caídas adicionales para el selectivo español. Por el lado de las resistencias, la más importante aparece en los 9100-9200 puntos.